Hola, en este video tutorial vamos a explicar cómo crear nuestro portafolio utilizando Google Site. Yo soy Beatriz Rodríguez y pertenezco al grupo de investigación INETIC de la Universidad de La Guajera. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic en este enlace que les coloqué en la presentación y una vez le hagan clic les va a aparecer esta pantalla. Hacemos clic en el botoncito rojo que dice crear. Nos abre esta página y aquí vamos a colocar el nombre para nuestro sitio web. En este caso pues algo relacionado con portafolio. Luego lo podemos modificar y hacemos clic en crear nuevamente. Y ya queda creado nuestro portafolio. En ese momento nos aparece el portafolio con el nombre que le dimos y una página principal. Acá tenemos tres opciones que son fundamentales que las debemos aprender muy bien. Un lapicito que es para editar. Siempre que tú vayas a modificar cualquier página de tu portafolio es con ese lapicito. Este otro icono tiene una crucecita. Es para crear páginas nuevas. Inicialmente ella solo tiene esta, la página principal. Pero luego tú vas a ir creando más páginas con esta opción. Y esta que es para configurar el sitio. Ahí ya tiene un montón de opciones que son para más acciones que tú puedes hacer. Diferentes a editar y crear nueva página. Vamos a iniciar entonces con la edición de nuestra página principal. Hacemos clic en el lapicito. Y nos aparece nuestra página principal lista para editarla. Si por ejemplo le queremos cambiar el nombre, el título a esa página. Lo que hacemos es que la seleccionamos y suprimimos lo que está allí. Lo borramos. Y luego lo modificamos. Colocamos el nombre que le queremos dar. Yo quiero que se llame bienvenidos. En fin. De pronto el que yo le coloqué fue de presentación. Porque quiero que mi página principal cuando se dan mi presentación. Mi biografía, mi foto, en fin. Siempre que modifiquemos y ya vamos a salir de esa página. Entonces hacemos clic en guardar. Para que se pueda guardar los cambios. Si cerramos y no guardamos pues no hicimos nada. No se guardan los cambios. Ahora vamos a ver cómo hacemos para compartir nuestro portafolio. En cualquier momento. No tiene que ser cuando lo creaste. En cualquier momento que tú lo quieras compartir. Haces clic en compartir. Está al lado de las tres opciones que te mostré ahorita. Acá. Y luego vas a hacer clic en cambiar. Es importante configurar con quién vamos a compartir nuestro portafolio. Y qué opciones va a tener esa persona. Inicialmente viene configurado para compartirse con todo lo de una iguajira. Pero con opción de editar. Y como se trata de nuestro portafolio. No vamos a querer que cualquiera entre y lo edite. Porque son cosas mías, ¿cierto? Privadas. Bueno, privadas no. Para compartir. Pero digamos que no quiero que todo el mundo esté entrando y poniendo cosas. Solo yo voy a querer modificarlo. Si de pronto más adelante ustedes crean un site que es para sus estudiantes. Y ustedes quieren no tener que estar ustedes subiendo todo. Sino que también los alumnos puedan participar en él. Puedan subir videos. Puedan compartir textos. En fin. Entonces ahí sí tú lo puedes configurar para que ellos editen. Pero en este caso pues lo más recomendable es que solo tú lo puedas editar. Entonces escoge la opción. Esta que dice los usuarios de la Universidad de La Guajira. Que reciban el enlace. Pueden visitar, mirar todo tu portafolio. Más no lo pueden editar. Y obviamente haces clic en guardar. Ahora es un botoncito verde. Se guardan los cambios. Y luego para tener en enlace. Que vas a compartir. Te das clic derecho, copiar. Teniendo seleccionado esto que está acá. Que es el enlace de tu portafolio para compartirlo. Ese enlace tú lo puedes enviar por correo. Lo puedes colocar en otro blog que tú tengas. En tu Facebook, en Twitter. En fin. Uno puede compartir ese enlace para que las personas accedan al portafolio. Te vamos a solicitar que por favor nos envíes el enlace a nuestro correo institucional. Para poder estar mirando lo que vamos trabajando a lo largo de esta formación. Ahora les voy a explicar cómo hacer para modificar la apariencia del portafolio. Resulta que inicialmente está muy blanco, muy simple. Queremos ahora darle unos colores al fondo. De pronto cambiar el tipo de letra y todo eso. Para hacer eso. Debes hacer clic acá. En más acciones. En esta ruedita. Y se te despliega este menú. Haces clic en administrar sitio. Aquí. Y te va a aparecer esto. Esto va a tener varias opciones acá en la parte izquierda. Te vas donde dice temas, colores y fuentes. Ahí haces clic. Esto te permite modificar, por ejemplo. La apariencia como les decía. Aquí aparecen varios temas. Ellos le llaman temas. Tienen nombres, colores diferentes. Entonces tú le haces clic y se te despliegan. Hay muchísimos. Los vas mirando. A medida que tú los vas seleccionando. Se te cambia. En la parte de abajo acá. Miren que se observa. La página principal del portafolio. Tú vas haciendo clic en alguno de ellos. Y se va modificando. Y tú puedes mirar cómo va quedando. Hasta que veas que es uno que ya te gustó. Entonces ese lo dejas. Acá. Puedes seleccionar texto. Y te aparecen estas opciones. Por ejemplo el tipo de letra. El que él trae de pronto no. A mí por lo menos no me gusta. Entonces uno puede escoger acá otro tipo de letra. Más personalizado. El tamaño por defecto viene de 10 puntos. Yo por ejemplo acostumbro usarlo de 12. Pero él viene de 10. Entonces uno aquí lo puede modificar. Por último guardas los cambios. También acá podemos editar por ejemplo el encabezado del sitio. El nombre del sitio está saliendo muy pequeñito la letra. Aquí lo puedes editar para que te quede más grande el tamaño de la letra del encabezado. Ahora si tú quieres modificar el título del portafolio en el mismo menú que tienes acá en la izquierda que había escogido temas, colores y fuentes. Ahora vas a escoger general. En el menú general vas cuando le haces clic te sale aquí la opción para editar el nombre. Lo seleccionas, suprimes o borras y luego escribes el nombre nuevo que le quieres dar. Mira como yo lo tenía por ejemplo aquí todo pegado. Muy maluco. Entonces lo modifico y luego le doy clic en guardar. Por ejemplo ahora me quedó el portafolio de Bechi. Le cambié el nombre que tenía. Lo puedo modificar cuantas veces quiera. De la misma manera. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para agregar una página nueva a nuestro portafolio. Es muy fácil. Haces clic acá en el nombre del portafolio, en el título que le diste. Y eso te lleva enseguida a la página principal nuevamente. Siempre te lleva a la página principal. Que ya tú sabes que tiene estas opciones. Que las mostramos al comienzo. Ahora vas a hacer clic en agregar página nueva. El que tiene la crucecita. Una vez que haces clic ahí se te despliega esta pantalla. ¿Qué vas a hacer? Primero escribir el nombre de la página. En este caso cogí el ejemplo Mi Play. Vamos a necesitar que cada uno de ustedes comparta su Play allí en el portafolio. Pero tú puedes colocar una página por ejemplo de enlaces interesantes. De vídeos, de fotos. Que se yo. De... El plan de asignatura. Y todo lo que tú quieras. O sea de acuerdo a lo que vas a colocar en la página si le das el nombre. Seleccionas una plantilla. Esto es opcional. Normalmente uno trabaja con la plantilla en forma de página web. Pero tiene otras opciones. Las puedes mirar y escoger otras si prefieres. Y seleccionar una ubicación. Acá por ejemplo a veces son subpáginas. Digamos que tú tienes enlaces interesantes. Pero dentro del enlace unos son vídeos. Otros son PDFs. Y tú quieres que eso esté como subpáginas de la otra. Entonces aquí vas seleccionando dónde es que quieres que quede esa página. O si quieres que sea una página principal al igual que las otras. Al mismo nivel. Y por último no olvides clic en crear. Ahora vamos a ver cómo insertar una imagen. Para insertar una imagen obviamente que tienes que estar en modo edición. O sea seleccionas el lapicito. Y haces clic en insertar. O sea te despliega un menú. Y escoges imagen. Una vez que haces clic en imagen te va a salir este cuadrito. Tú escoges subir imágenes. Se te abre otro cuadrito donde tú tienes que escoger el archivo. Te vas a mis imágenes, a escritorio, donde sea que lo tengas guardado. Y luego le das clic en abrir. Una vez que selecciones la imagen. Luego que le haces clic en abrir. Entonces haces clic en aceptar. Y queda enseguida ya lista la imagen. En este caso este fue el ejemplo que tomé. Queda ya subida en la página que estabas editando. Y ahora vamos a ver cómo hipervincular un texto. Es decir, ¿cómo haces tú para que cuando hagas clic en alguna frase o en alguna palabra en tu portafolio eso te lleve a otra página? Por fuera de tu portafolio. Lo que hay que hacer es seleccionar la palabra o el texto. Puede ser una frase o una palabra. Y luego hacer clic acá en enlace. También se puede, como hiciste para la imagen, insertar imagen. También te sale la opción insertar enlace. Digamos que es como directo acá. Más fácil. Hacemos clic aquí de una vez. Te aparece esto. Por defecto viene seleccionado página de sitios. Esto es para hipervincular con una página dentro de tu mismo site. Algunas de las páginas que ya tú tienes. O sea, tú quieres que al hacer clic ahí te lleve una página, pero de tu mismo portafolio. En este caso estoy explicando es para páginas por fuera de tu portafolio. Entonces haces clic aquí en dirección web. En dirección web te sale el texto que tú seleccionaste y un espacio para que pegues el enlace. En este caso yo coloqué un ejemplo de un video de YouTube, pero puede ser una diapositiva, en fin. Puedes marcar esta casilla si deseas, que cuando las personas hagan clic ahí, no se les cierre el portafolio tuyo. Que estén en la otra página, pero abiertas en una página nueva y no en la misma. No se cargue en la misma y luego se cierra entonces el portafolio. Es mejor activarla. Por último hacemos clic en aceptar. Y ya queda hipervinculada la palabra. Ahora, eso era todo lo que les quería compartir. Con esto ya tienen bastante para trabajar su portafolio inicialmente. Y a medida que vayamos avanzando, explicaremos muchas más opciones que trae Google Site para nuestro portafolio. Este video solo se limitó a la herramienta como tal, no a la parte pedagógica del uso que le vamos a dar. Eso lo vamos a explicar en el taller de manera presencial. Espero que todo se haya comprendido. Cualquier duda, pues tenemos el foro para eso. Y el correo. Bye.